Realizaron la premiación del concurso de carteles Prevención de la Reincidencia y la Reinserción Social, que fue organizado por la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, esto en colaboración con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Gobierno. Este evento tuvo como objetivo sensibilizar y fomentar la participación de los estudiantes de las universidades públicas y privadas en los temas de reinserción y derechos humanos. Las estudiantes ganadoras del concurso fueron Miriam Pamela Monsiváis Galindo, quien obtuvo el primer lugar, Frida Alexa Belmonte Rodríguez el segundo y María Celeste Zúñiga Infante, que ganó el tercer lugar. Además se otorgaron menciones honoríficas a María Fernanda Hernández, Cristel Alison Saldaña, Pamela Cruz Granja y Ángel Guadalupe Lara. Todos recibieron diplomas y presentes como reconocimientos a su destacada participación y creatividad.